Sammy Sosa fue uno de los peloteros favoritos de las grandes ligas, en especial de los fanáticos de los cachorros de Chicago. Sammy Sosa se ha visto envuelto en algunas polémicas la cual han frenado su entrada al salón de la fama. Algunos bateadores han tratado de sacar ventaja utilizando un bate de corcho. Esencialmente una parte del bate se perfora y se llena con un material más ligero como el corcho, dando así al bateador un swing más rápido y más potente. En el video de hoy te traigo un día que Sammy Sosa fue capturado con un bate de corcho en pleno juego. A continuación, el día que Sammy Sosa fue capturado haciendo trampas en pleno juego. ¡Comenzamos! Todo esto ocurrió el 3 de junio del 2003, en un partido entre los cachorros de Chicago contra los Rays de Tampa Bay. Para ese entonces, Sammy Sosa estaba batiendo 285 de promedio de bateo con 6 cuadrangulares y 24 carreras impulsadas. Y apenas en la primera entrada, se paró a enfrentar al lanzador de los Rays de Tampa Bay, Jeremy González. Con un out en la pizarra y hombres en segunda y tercera base. González le abrió con una fuerte recta que se quedó un poco pegada y una bola cero strikes. Luego, le vino con un cambio muy bien localizado para cantarle el primer strike y la cuenta se nivelaba a una bola y un strike. Luego, González le vino con la recta que se le quedó un poco alta, 2 y 1. Allí, González bajó con la curva que Sosa logró conectar, pero de foul. Y la cuenta se nivelaba de nuevo a 2 y 2. Después, González repitió la recta que Sosa volvió a conectar de foul. Y luego volvió con la recta que se le volvió a quedar alta. Cuenta llena, cuenta máxima. Allí, González le bajó con la curva que Sosa conectó por la segunda base y fue retirado en la primera base. Y como vemos en la repetición, Sosa al conectar la pelota, el bate se rompió y había impulsado una carrera con ese rodado. Pero luego los umpires del encuentro notaron algo extraño en el bate de Sammy Sosa. Se trataba de un bate de corcho. Y luego que revisaran el bate y tomaran una decisión, la carrera fue borrada del marcador. Y el pelotero dominicano fue expulsado del juego de inmediato. Los árbitros tomaron parte del bate y lo llevaron a las oficinas del equipo de los cachorros para que luego fuera examinado por los expertos de las grandes ligas. Donde la decisión fue suspender al toletero por 8 juegos de la MLB. Fue un momento que para muchos manchó el legado de Sammy Sosa en las grandes ligas. Uso el bate para las prácticas de bateo. Expresó el dominicano en ese momento. Es algo por lo que me responsabilizo. Es un error. Lo sé. Lo siento. Solo quiero disculparme con toda la gente a quien avergoncé. Fueron las palabras de Sammy Sosa. Y no hay razón para no creerle. Las investigaciones subsiguientes no encontraron ninguna evidencia de que existiera corcho en otros 76 bates que tenía Sammy en su vestidor. Y tampoco en otros bates que no estaban en su poder como los que llevaron a Cooperstown. Nunca vimos la intención de que Sosa quisiera ocultar o recuperar el bate al momento de romperse. Que muy probablemente hubiera sido la acción de alguien consciente de una trampa. ¿Tú que opinas sobre esto? ¿Le crees a Sosa o fue una trampa? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Envío un saludo y un fuerte abrazo a Ivéns Yudiel Eusebio Vázquez. Soy Rainier Youtube. Y Jesús Murrieta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No es que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.